Hola a todos, soy el doctor Iván Quiroga y esta es Endocrina en Red. Hoy vamos a hablar sobre tiroides. Concretamente, vamos a repasar las causas principales de hipotiroidismo. Este es un vídeo nivel intermedio. Para poder entenderlo completamente se requiere algún conocimiento previo. No obstante, la idea principal puede entenderse sin esos conceptos. Entonces, intentaremos exponerlo de la forma más sencilla que nos sea posible. Si nosotros vemos la función del tiroides, tenemos que saber que hay unas glándulas que son fundamentales en su función, que se llaman hipotálamo e hipófisis. Son el cerebro de las hormonas. De hecho, el hipotálamo es una parte propiamente del cerebro. Y lo que van a hacer es decirle al tiroides cuándo debe funcionar y cuánto debe funcionar. Y luego, en función de eso, la tiroides es la que va a crear las hormonas tiroideas. Esto nos sirve para dividir las causas de hipotiroidismo en grandes grupos. Por un lado, las causas más importantes, la fundamental, la más frecuente, son los problemas directamente de la tiroides. Pero claro, estos problemas pueden estar también en el hipotálamo o en la hipófisis. Y también estos problemas pueden estar en la periferia. Es decir, que esa T4 y esa T3, ya una vez formadas, no consigan hacer su función. De todas ellas, hemos dicho que las causas más importantes son primarias. Son causas directamente de la tiroides. Dentro de las causas de hipotiroidismo primario, vamos a hablar de cuatro, que también son las más frecuentes y las más importantes. De hecho, la más frecuente a nivel mundial, con diferencia, es el déficit de yodo. Si nosotros no tenemos suficiente aporte de yodo en la dieta, el cuerpo no va a poder formar las hormonas tiroideas, ya que esas hormonas tiroideas necesitan yodo para crearse. Causa más frecuente a nivel mundial. ¿Y en España? En España, la causa más frecuente es autoinmune. Es por culpa de los anticuerpos antitiroideos. Por cierto, tenemos por aquí un vídeo donde tratamos y hablamos sobre el tema. La tiroiditis crónica autoinmune, también llamada tiroiditis linfocitaria crónica o enfermedad de Hashimoto, es una enfermedad en la cual cada vez que estamos estresados, cada vez que cogemos una infección, cada vez que se activan esos anticuerpos, atacan nuestro tiroides, lo inflaman y hacen que funcionen peor. Dejamos por aquí un vídeo donde hablamos ya en un vídeo anterior sobre este tema de los anticuerpos. Muy rápidamente, las últimas dos causas. Lesiones tiroideas. Claro, si nos han operado el tiroides y tenemos medio tiroides menos, a lo mejor el otro medio no produce suficiente hormona. Si hemos recibido radioterapia por un cáncer de la zona cervical, de la zona de cabeza y cuello, el tiroides es súper sensible a la radiación. Entonces, por esa radioterapia, a lo mejor funciona menos. De hecho, lo utilizamos muchas veces para destruirlo. El radio yodo es un tratamiento que damos específicamente para destruir el tiroides. Si hemos recibido radio yodo, nuestro tiroides no va a funcionar bien. Y por último, fármacos y productos químicos. Dentro de los fármacos hay dos fármacos fundamentales, es de los que vamos a hablar. La miodarona y el litio. La miodarona es un fármaco muy útil para las arritmias, que lleva una cantidad gigantesca de yodo. Hemos dicho antes que el yodo es necesario para la función del tiroides, pero si tenemos un exceso, como cualquier cosa en exceso, eso no es bueno. Bueno, pues la miodarona lleva muchísimo yodo y puede hacer que nuestro tiroides no funcione bien. Por otro lado, el litio es un estabilizante del ánimo. Es un fármaco utilizado en episodios de depresión, de ansiedad, y es un fármaco que con frecuencia puede dar problemas de tiroides. También es un fármaco muy útil para su indicación. Respecto a los químicos, simplemente decir que es un tema muy interesante y que haremos un vídeo un poquito más adelante. Repasando y por terminar este vídeo, un vídeo muy rapidito donde hemos revisado las principales causas de hipotiroidismo, es decir, que principalmente el hipotiroidismo es primario, es decir, es un problema de la propia tiroides, y dentro de esas causas primarias tenemos dos fundamentales. El défilis de yodo, causa más frecuente a nivel mundial, y por eso es tan importante un buen aporte de yodo en la dieta, y la tiroiditis linfocitaria crónica, que es una enfermedad autoinmune y es la causa más frecuente en España. Bueno, con esto hemos revisado las causas de hipotiroidismo, daros las gracias por estar ahí, por apoyar cada día este canal, y recordad que la mejor manera de ayudarnos es compartir este vídeo. Gracias. 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 Gracias.